Hablábamos con un infectólogo y hablábamos con Rosenfeld del tema de la vacunación, ¿no? Mirta se vacunó, tiene la primera dosis, obviamente está expectante a la segunda. Recién se quejaba Janina también por las críticas que le han hecho a ella y a Rosenfeld. A Nacho también lo han cuestionado algunos. Y en las redes se da esta cosa de criticar al que se vacuna, que me parece una tontería fatal, porque es cuidar tu salud como podés, salvo el tema del vacunatorio VIP o los ventajistas que lo hacen por izquierda, por amiguismo. ¿Qué tiene de malo vacunarse donde uno pueda, no? Mirá, yo voy a contestar con las palabras del señor presidente de la nación. Imbéciles. Esa es la palabra. Porque no ven mucho más allá de lo que se puede ver. La gente puede estar vacacionando donde sea, yendo por trabajo y se profita y se puede dar la vacuna. La verdad que es una forma indirecta de ceder tu vacuna en el momento que te toque a otros argentinos. Entonces, miles los que están viajando por el mundo para poder vacunarse. Yo soy pro vacuna. Me parece genial vacunarse. Creo que hay que hacerlo, que es la solución más óptima a lo que dijo un infectólogo esta mañana, a este bichito atroz que se te va metiendo. Yo tuve COVID. Yo tuve COVID. ¿Tuviste? La verdad, sí tuve COVID en el mes de enero. Y no la pasé nada bien, nada bien cuatro días. ¿En Miami o acá? En Estados Unidos, sí, en Estados Unidos. Y no la pasé nada bien cuatro días. Una fue, por supuesto no, no me tuve que internar ni nada de eso. No tuve ningún síntoma de los clásicos, los que ya conocemos. ¿Y qué te pasó? Si no te sentía, yo creí que había tenido un ACV, de verdad. Porque fue tan de golpe, tan drástico, que de golpe no me podía mover. Mi cuerpo pesaba 15 toneladas y estaba tirada en un sillón. Y los médicos que venían a verme a mi casa, al quinto día, y quiero decirlo porque la gente no lo dice, es muy importante la ayuda psicológica de uno. Uno se muere de miedo. Uno tiene mucho miedo. Miedo, tristeza, son muchas, ¿no? Las cosas, soledad, tristeza, miedo, todo junto. Miedo de la muerte. El miedo que la finitud la conocemos todos, pero decimos, ¿por qué me va a tocar ahora? Y la verdad que el COVID psicológicamente, mirá, el quinto día, el quinto día, vino el médico, me dieron mucho antibiótico, ¿no? Pero vino el médico y me dijo, señora Tinar, usted no contagia, ya puede salir. Ahora usted júrese de acá. Sí, claro. Porque está muy asustada. Eso es lo que vendrán, ¿no? Las escuelas después psicológicas, porque en algún momento todo esto va a pasar. ¿Y no te pudiste vacunar allá en Miami? ¿No sacaste tú? ¿No lo intentaste? Sí, me vacuné. Ah, ¿ya estás vacunada? Qué bueno. Yo estoy vacunada en el mes de enero. Genial. ¿Y cuál te dieron? Para ser más honesta de lo que soy, la llamé, ya que fue muy discreta, nunca ni lo contó ni nada, porque acá te agreden porque te vacunás. Totalmente. Cosa que no lo entiendo. Yo la llamé, le pregunté, ella fue re generosa, me la mandaba a centros, pero era muy, muy al principio, porque los Estados Unidos empezó a vacunar en diciembre y era muy difícil. Pero yo siempre digo que, bueno, estos cuatro días que yo estuve mal, mal en Estados Unidos, me cuidaron, mira, te juro que me cuidaron. Y te convencieron a vacunarte, me imagino también. ¿Tuviste algún síntoma después de la vacuna? ¿Cuál te dieron? ¿Dónde te la diste? No, yo ya tenía la primera dosis, y fue un tiempo después, porque se ve que yo me vi la dosis incubando el COVID. O sea que el COVID, perdóname, Marce, o sea que vos, esto que estás contando, estos cinco días que la pasaste muy mal, fue posterior a la vacuna. O sea, vos te vacunaste, después te viste vacunada, a la primera dosis. A la primera dosis. Pero te quiero decir que gracias a la primera dosis, lo mío no se extendió y lo mío no fue grave. Me sentí muy mal. Yo soy una persona de buena salud, pero me sentí muy mal, muy mal. No podía caminar, me levantaba y me mareaba y todo eso. No te llegaron a internar, ¿no? No, no, no. Solamente en tu casa, digamos, lo transcurriste. No, 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 en mi casa. En mi casa y además yo me saturaba todo el tiempo, ¿viste? Ah, claro. El único que lo sabía era mi hijo Nacho, que me dijo, mamá, si te llegan a internar, me voy para allá, pero no lo sabía ni mi madre. No le avisaste a Mérita, no, para no preocuparla, obvio. Claro. Yo no me moví de mi casa y el médico, te repito, el quinto día me dijo, bueno, así menso, bueno, 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 ahora a ponerse el bañador y salir a la plaza. Es que me parece, Marcela, me parece, ¿cómo estás, Maite? Te saluda. No, me parece re importante que hagas hincapié en eso, porque a veces en la tele ponemos un montón de infectólogos, está buenísimo hablar del virus, dejar todo en claro, pero es cierto lo que decís, la salud mental es tan importante como la salud física. ¿Cómo fuiste transitándolo después? ¿Con terapia? A mí me pasó también, me pasó también que yo estaba sola, estaba sola, sin nadie, y me pasó que pensaba mucho, mucho en todas las pérdidas que yo había tenido en el 2020. Claro, claro. Hice como un duelo, la verdad que estuve muy triste esos cuatro días, muy triste y muy, muy, muy angustiada, muy angustiada, y un día dije, guau, es muy difícil contarlo la vivencia, pero un día dije, no, Marcela, el médico ya me decía todos los días, me decía, no, no, púrese, su cabeza, su cabeza, yo le decía, mire, yo le conté la historia de mi vida, tengo muchas pérdidas, qué sé yo, entonces, ahí dije, Scorpio es el ave Fénix, tengo que salir de esta, como sea, y sabés que no comes, perdés el apetito totalmente, por eso la gente que ha tenido COVID adelgaza tanto, y se lo digo a la gente que está con COVID y en su casa y no tienen ganas de comer, tienen que tomar mucho la bebida esa que tiene minerales, la isotónica. Sí, porque recupera y previene de la deshidratación, ¿no? Eso te empieza a dar fuerza, pero la verdad que la parte psicológica es importantísima, cómo cuidarla en ese momento. Totalmente. Hay que ponerse en un switch muy positivo y que vas a estar bien, pero la verdad que es bravo. Marce, hablamos muy...